Luego de la electrónica compré una botella de agua exigenada y ahí la tengo sin estrenar. Ya. Y que se evapora. Pues sí que se evapora, sí. ¿Dónde estás tú? Está sin empezar, ¿eh? No debería haberse evaporado nada porque no está en estrenada. Otras cosas se la pongo. ¿Vas a venir para acá? Sí. Vale, pues ven que te ducho. Además, el agua exigenada hay que tener cuidado porque como te caiga te queman. Ya. Hombre, igual que el alcohol. Es peor lo del agua exigenada, ¿eh? Porque el agua exigenada es exotérmico. ¿Quién es? El alcohol no. Otra cosa es que luego te prendas la mano. Ya voy, Antonio. Quédate ahí, quédate ahí. El agua exigenada hay que tener que poner ese guante. Si no, esta es la hermana de la peluquera. Ya, ya, ya. Sí, ya lo sé. Aquí hay alguien, ¿eh? Sí. Está por él. ¿Te has matado? Sí. Era bot, ¿eh? Mira, aquí hay otro. Otra rata por aquí. Tartalina. Sí. Ya, Quéchant Как una rana. Joder. Con 15 balas aquí de este fusil me queda. Pero casi lo acabo con los 750. Ya. Es que se le compara, es que le vende este A ver, pero tampoco cae yo Pues creo que no, creo que solo tiene uno Mira a ver si le vende Pues tiene menos stock que el corte Mira, te digo Pero bueno, ¿cuánto te quedaba a ti? Te quedaba poco, ¿no? Me quedaba, bueno, de primer 400 Y pico de... Ah, pero no, tampoco No, y ahora Eso es un dicho que era de La verdad es que no es vida 445 de 700 Es igual que hace 488 Yo tengo de 750 Un poco de piso Esta guardián Si me las hago Digamos que es la gracia Pero no porque Tiene nada de piso La fisiológica real Conoces distintos tipos de vehículos El conducir el barco no vale No Al coño te digo que sí que A lo mejor algún día Pues otra comprita Eso sería bueno buscarlo A ver, en Amazon seguro que lo tienes, ¿vale? No, no, ya te digo que lo acabo de mirar Ah, ¿y cuánto cuesta? Pues ya he tenido que... El lunes cuando vaya yo al... A trabajar A trabajar A ver si no me acuerdo Recuerda, ¿te acuerdas tú? Me manda un mensaje Que pregunte por allí A ver si alguno sabe Porque las de la limpieza Alguna de estas a lo mejor... Ya, pero si me hicieras Ammonía, ecología o... Ya, pero bueno... Pregunto a todos A todos los que tienen por allí O al jefe de... Mío Puede ser que en alguna droguería grande De tal... No te caería A lo mejor sea más barato Desde luego que compras el Amazon Esa es cosa seguro que es más barato Comprarlo aquí que Amazon Te estás cerca seguro, ¿eh? O si no es... O si no es igual A ver si es que... Si es que Amazon... A ver... Yo si compro el Amazon No es porque sea barato Sino porque es cómodo Y suele ser... Rapidito Y porque hay cosas que es que... Que a mí no... Esto se me gusta comprarse la tienda Bueno, cuidado Toma, suelo a la rata Espérate 630, 250 No porque sea barato... ¡Eh, rata! ¡Eh, nada ahora! Este no... Este tiene una puchería A este... A este me he tocado Claro, este creo que era la primera de la otra... Ya, pero no le he tocado Debe tener... Te siento... A ver... Este es un... Me lo voy a beber ya... Hombre... Que en teoría un litro... Si no lo usas para la barbacoa... Y ni te la bebes... Y el tema es que... El tema es que... El tema es que cuando eso lo abras... Ehhh... Por... 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 Por signo tan... Tan... Tan inestable como es... No sé cuánto durará... Bueno, si yo he cerrado bien. Ya. Pero la verdad es que... Eso pasó un poco también con los pedámetros que se atacó. Que hasta el final se atacaba así que no sé. Claro. Como dice mi padre con los botes de silicona que le encabrura mucho con el pelo y dice... Joder. Siempre que lo vas a usar... ...es que es una mierda ahí... ...es que es... Yo por ejemplo compré... ...eso es caro, el botecito. Uf, que no lo había comprado nunca. Un bote de cartón. Eso es de pegar. Eso es caro. Pero bueno, yo lo he usado para varias veces. Y está ahí haciendo el bote. Si el primer día que lo usas, pues lo dejas destapar, pues... ...es que... ...es que tienes que ir a tomar por fuego, que te ha quedado. Si el que tengo todavía, que todavía no ha acabado, es el primero de... ...del armamento de este de... ...de... ...de parte. Sí, claro. Ese que he comprado... No, yo tengo uno ya... ...casi se ha acabado y... ...y el otro que se proyecta más... ...sin empezar... ...es un más entero... ...debe ser el cargador o el parador del conocido. No, 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 no. Si lleva a esta. Ahí va a esta, venga. Ahí están dos dándose de espías. Veo por ellos. Son bote y que les vas a poder matar. Y cuando... ...cuando llevan mucho rato así, dándose y no se mueven del sitio... ...es que hay que dejar el suelo. Pues a este se te ha escapado a oído, que no lo habías visto, ¿eh? No. Si te pillan cerca ahí por la asfalta, te había... ...te había hecho algo... ...un pita fea o... ...te hubiera hecho amor, ¿eh? 6 muertos igual, ¿no? 3 y 3. Que también hay que hacer por 6, ¿no? Sí. Sí. Pero ahora estamos igualados, ¿no? Creo que sí. 70... 70 puntos me faltan de hacer con esta arma. El pintable ya le tendrás controlado, ¿no? Porque... No, no, ya no es que te lo haya controlado. Si tengo tres piezas palmas que vienen. Vale, vale. Es que estos días le... Aparte de que... ...he estado estudiando un poco y... ...pues una pieza que he hecho ya... ...bueno, la que tengo ahora... ...la que tengo ahora no la he encontrado, ¿eh? ...pa... ...pa ponerla en printable, pero bueno... ...es un test de... ...de flujo. Estoy siguiendo el curso del... ...el... ...el S. Yo he visto algún vídeo... ...que ya te digo que después de lo que me ha pasado hoy... ...voy a parquear el... ...el programa S, pero en un rincón del futuro. Es que es que no... ...no pasa la primera nación. No sé... ...mete la impresora... ...o sea la meto, pero de no... ...sí. Luego me pasábamos como hoy... ...que querían primero a 100 grados... ...y la cama... ...estaba... ...que ahí sí que ha peligro la vida de la impresora, ¿eh? ...a 100 grados la cama y a 200 y pico... ¡Ojuda! ...a 240. La cama está... ...hombre, a 100 grados la cama... ...no está... ...muy bien. A 240... ...no le ha pasado nada... ...al... 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 ...no le he tirado nunca... ...al... ...al... ...por aquí... ...a ver si... ...había puesto para... ...que precalentar... ...y joder pues... ...y luego me he dado cuenta... ...me he dado cuenta... ...que es que era por eso... ...la... ...la pieza... ...esa que había... ...metido... ...pues que... ...intentaba... ...eh... ...a 100 grados la cama... ...y al centro... ...y una cosa que me gusta... ...que lo hacen... ...los otros... ...autopulsa... ...creo que también lo hace... ...y tal... ...es... ...es... ...ponerse... ...las dos temperaturas a la vez... ...la cama y el... ...ah... ...ya... ...que no... ...no acabe una... ...sí... 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 ...lo hacen así... ...oficialmente... ...podría calentar las dos cosas a la vez... ...joder... ...este problema va a hacer... ...este problema va a hacer... ...sí... ...normalmente... ...espera... ...la boquilla... ...se la cama... ...como menos temperatura... ...suele acabar antes... ...pero a veces... ...a veces... ...es al revés... ...porque la tienes caliente... ...de que has hecho un... ...un... ...un falso... ...y... 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 ...a veces tiene hasta que enfriarse... ...eh... ...porque es que aunque... ...espera también... ...si... ...si está alta... ...tiene que bajar... ...por ejemplo... ...y... ...como tenía yo la cama hirviendo... ...pues... ...luego... ...tenías que esperar a bajar... ...o sea... ...es que... ...no le vale tampoco que esté... ...por... ...por encima no... ...ya... ...no le vale... ...ah... 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 ...si imprimir con hasta... ...la cama fría que cuando se me jodó... ...as vi la cama antaño... ...eso... ...el... 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 ...el plá... ...el abceno pero... ...el plá si... ...se... ...es... ...jodido... Es jodido porque ya te digo que tiende a lo de la adherencia a la cama es jodido. Y aunque no se te levanta de una venta, se queda feo. Por eso dije, se me regala el rollo Antonio y que estudie Antonio. No, está... Si de un kilo le faltaran 15 gramos, o sea, está entero. A ver si me pongo un día con Valencia. Dime que no me funcione bien, me encanta. Para que te dije que me funcione bien. Claro, porque ya tenga bien el calibrado. Creo que lo van a hacer probar, pero vamos a hacer también para valientes. El gomoso, ¿no? El que... Para hacer figuras blandas. Ya, el gomoso, sí. Lo que pasa es que ese un kilo a lo mejor sería bueno comprar menos. ¿Esa es por eso que le tienen? Tienen el PTGA. ¿Y lo que es? Los otros. Sí, es que hay muchos, Antonio. Estuve yo on treat de comprar uno... Un PLA Plus. Y gratis. Con los puntos. Y cuando estaba a precio, no tenía el saldo que yo quería tener y que tal. Y era un... Fue un PLA Plus. Pero era PLA. Que era más resistente, más... Que era más resistente, 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 más resistente 9 9.5 me sale aquí en el mapa ahora no coincide el resumen con la parte principal otra actualización 9.5 en los otros aquí pone 10 ¿y cuál es la buena? yo creo que la buena es la otra la 9.5 sí, pero a lo mejor es un deseo a ver, misiones superviviente top 6 no queda nada aparte de eso yo creo que sí que las tengo, creo ya, tú que eres el soborn seguro tampoco dice eso en Prusa sí que el PTGAS que no sé si es más duro o más blando como cojones ese ese sí le puedes pedir con eso y puedes comprar también vamos a comprar resina bueno, está corriente tú como si quieres una gorra con el logo ya, ya, ya pero por lo mejor me lo compro yo la garra de ella a ver si quédate pues hasta una impresora no sé cuántos cuántos si deberíamos no hombre eso es para los que vendan los que vendan más que de eso coño y ahora en el ese tienes esos que te que te venden los diseños de pago que te venden por 5 euros ¿eh? y esos que tienen suscripción que es en esta pieza solo para los bits y te piden mejor 5, 6 euros solo a los meses 8, 5, 7 7, 4 van a poner de pago hasta el aire ya te voy a dar bueno en algún bar vendían de estos de gente fina vendían oxígeno aire chupitos de oxígeno joder eso no es ciencia ficción ni una película sino aquí en España a lo mejor en Japón o Estados Unidos de que tenían aire tal y les daban un chupito de oxígeno y te cobraban como que te hubieras vivido un vegano que te hubiera 4, 4 no hay letras a ver si hacemos el top para a ver si como es eso aguantan pues que aguantaras un chupito antes de nada antes del chupito ni no porque están para allá ahora mismo no están aquí entonces están disparando para allá no es el pampa claro claro otro plato me lo he de comer bueno has cogido el aire tú sí 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 yo que además me he de hacer todavía lo de volar no he llegado a mí uno derribado uno de cada equipo efectivamente somos 4 equipos ya están dos equipos están a los pies ahora sí vienen calentitos ahí ahí tiene 6 uno ha decidido abandonar 5 3 otro otro 4 se acabó la fiesta 2 ha cogido miedo de la patria ha soltado la corona sí ha soltado por ahí el megaión o algo sí y la corona he visto la he soltado pues a lo mejor hay alguno que y otro derribado ahora sale pues le ha cogido la tormenta cuidado que algunos vamos de aquí sí yo me voy a meterme aquí dentro se avecina se avecina cargada total bueno bueno es otro muerto solo queda uno pero qué pasa no tengo no tengo hecho yo el pues hay que matarle bueno que hay que matarle obviamente para ganar o que se muera si quieres enganchar del wifi también no vale yo prefiero matarle aunque eso no sea por lo del top eh pasos está aquí ya eh ahí abajo vaya hostia que me he pegado ¿dónde está esa rata? me cago la madre que la parió una puta rata albañil me he matado me he matado me he matado me he matado Antonio mátalo mátalo pero ven aquí que ya voy que esto se mueve más que una culebra cae en pica contra él sí me he picado ni he picado no se mueve este cabrón me muero vaya mojada vaya mojada vaya mojada Jesús bendito ni le he tocao joder Antonio lo que no lo he tocao pero cansado voy a acabar de cojones espérate pues vamos a la sala amiguitos del canal suscribiros para más cagadas como están madre que oscurito que oscurito lo he visto Antonio que oscurito si es que es que yo intentaba ir allí a apoyarte pero es que eso es lo que hacía que construir no llegaba nunca a él a pegarle un escopetazo a los huevos que al final me mojoy un poco a ver